Ingredientes 2 tazas de harina de trigo 2 cucharaditas de polvo para hornear 1 taza de queso crema 1 cuarto de taza de manteca derretida 1 taza de leche 1 taza de queso rallado instrucciones Precalienta el horno a 180 grados Coloca papel de horno en el fondo de un molde para pan en un bol grande Mezcla la harina, el polvo para hornear y la sal Agrega el queso crema y la manteca al bol Mezcla bien hasta obtener una mezcla grumosa Añade la leche poco a poco, mezclando hasta que la masa esté suave y húmeda Agrega el queso rallado y mezcla suavemente para distribuirlo de manera uniforme en la masa Vierte la masa en el molde para pan y extiéndela de manera uniforme Hornea hasta que el pan esté dorado en la parte superior y un palillo insertado en el centro salga limpio Retira el pan del horno y déjalo enfriar en el molde durante unos minutos Luego, transfírelo para que se enfríe por completo antes de cortarlo en rebanadas 3 tazas de harina de trigo 2 cucharadas de levadura 1 cucharadita de sal 2 cucharadas de azúcar 1 cuarto de taza de hierbas frescas picadas Romero, tomillo, orégano 1 taza de leche tibia 1 huevo 1 cuarto taza de aceite Preparación En un bol, mezcla la harina, la levadura, la sal, el azúcar y las hierbas Agrega la leche tibia, el huevo y el aceite y amasa durante 10 a 15 minutos hasta que la masa esté suave y elástica Forma una bola con la masa y colócala en un bol Cubre con un paño y deja reposar en un lugar cálido hasta que la masa haya duplicado su tamaño Precalienta el horno 200 grados Golpea la masa para quitar el aire y amasa por unos minutos más Forma la masa en una forma rectangular y colócala en una bandeja para hornear previamente engrasada Deja reposar durante otros 10 a 15 minutos Hornea hasta que el pan esté dorado y suene hueco al golpearlo en la parte inferior Deja enfriar antes de cortar en rodajas y servir Ingredientes 2 tazas de harina de maíz precocida 1 taza de almidón de yuca 1 taza de queso fresco rallado 1 cuarto de taza de azúcar 1 cuarto de taza de manteca derretida 2 huevos 1 cuarto de taza de leche 1 cucharadita de polvo de hornear 1 pizca de sal Instrucciones Recalienta el horno a 180 grados y engrasa una bandeja para hornear o cubre con papel de hornear En un tazón grande, mezcla la harina de maíz, el almidón de yuca, el queso rallado, el azúcar, el polvo de hornear y la sal En otro recipiente, bate los huevos y luego agrégalos a la mezcla de harina Añade también la manteca derretida y la leche Mezcla bien todos los ingredientes hasta obtener una masa suave y uniforme Con las manos ligeramente humedecidas, forma pequeñas bolas del tamaño de una pelota de golf y colócalas en la bandeja para hornear, dejando suficiente espacio entre ellas Hornea los panes de bono en el horno precalentado hasta que estén dorados en la parte superior Una vez listos, retira del horno y deja que se enfríen un poco antes Ingredientes 500 gramos de almidón de mandioca 250 gramos de queso paraguay 3 huevos 100 gramos de manteca derretida 1 taza de leche 1 cucharadita de polvo de hornear Sal Instrucciones Precalienta el horno a 180 grados y prepara una bandeja para hornear con papel encerado En un tazón, mezcla el almidón con el polvo de hornear y la sal Agrega el queso rallado a la mezcla y revuelve bien para que se distribuya de manera uniforme En otro recipiente aparte, bate los huevos y luego agrégalos a la mezcla de almidón y queso Añade la manteca derretida y la leche a la mezcla Continúa mezclando hasta obtener una masa homogénea y suave Toma porciones de masa y forma pequeñas bolitas del tamaño que quieras Colócalas en la bandeja para hornear, dejando un poco de espacio entre ellas para que no se peguen al hornear Lleva la bandeja al horno y cocina hasta que estén doradas y ligeramente crujientes por fuera Retira las chipas del horno y deíjalas enfriar durante unos minutos antes de servirlas Ingredientes 4 tazas de harina 2 cucharadas de azúcar 2 cucharaditas de sal 2 cucharadas de manteca 2 cucharaditas de levadura 1 y medio tazas de agua tibia Aceite vegetal Instrucciones Precalienta el horno a 180 grados En un bol grande, mezcla la harina, el azúcar y la sal Agrega la manteca y mezcla bien con las manos hasta que la mezcla tenga una textura arenosa Agrega la levadura instantánea y mezcla bien Agrega el agua tibia y mezcla hasta que se forme una masa suave y pegajosa Amasa la masa en una superficie enharinada durante unos 10 minutos hasta que esté suave y elástica Coloca la masa en un bol y cubrelo con un paño húmedo Deja que la masa suba durante una hora en un lugar cálido Una vez que la masa ha subido, amásala de nuevo por un minuto para liberar el aire Forma la masa en una hogaza y colócala en un molde para pan Cubre el molde con un paño húmedo y deja que la masa suba durante otra hora en un lugar cálido Hornea el pan hasta que esté dorado Ingredientes 2 tazas de harina de trigo 1 cucharadita de levadura en polvo 1 cucharadita de sal 1 taza de chicharrones 1 taza de agua tibia Instrucciones En un tazón, mezcla la harina, la levadura en polvo y la sal Agrega los chicharrones y revuelve bien Agrega el agua tibia poco a poco mientras mezclas los ingredientes Para formar una masa suave y ligeramente pegajosa Amasa hasta que se vuelva suave y elástica Forma la masa en una bola y colócala en un tazón ligeramente engrasado Cubre el tazón con un paño húmedo y deja que la masa repose en un lugar cálido hasta que doble su tamaño Recalienta el horno a 200 grados Una vez que la masa haya subido, vuelve a amasarla durante unos minutos para quitar el exceso de aire Forma la masa en la forma que desees para tu pan Coloca el pan en una bandeja para hornear ligeramente engrasada Hornea el pan en el horno hasta que esté dorado en la parte superior Y suene hueco al golpearlo ligeramente en la parte inferior